Te llego en mi, te siento, te toco y comprendo que es verdad Llevo tu vida creciendo tan dentro de mí Sé que estás ahí, mi tesoro Sé que voy a ser por fin mamá Cómo explicar que siento, no existe otra sensación igual Me siento viva, completa, tan plena y total Que hoy sé lo que es el amor de verdad Lo supe al sentirme mamá Mi vida entera se justifica Mi vida entera volvió a empezar En un momento te vi la vida Y tú la eternidad A solas me pregunto Mi vida te pareces a papá Tendrás sus ojos, tal vez mi sonrisa Quizás Quizás Te llevo en mi Te siento Te hablo Sé que puedes escuchar Mi pedacito Mi pedacito De vida Te amo Soy yo Mamá Mi pedacito 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 Gracias.